¡Agua! 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 ¡Oye! ¡¿No resultó?! ¡¿Qué haces? ¡X tutti, sono siete! ¡ pressureте! Dos mujeres que yo pego y no son iguales Una es rubia y la otra es morenita Dos mujeres que yo pego y no son iguales Una es rubia y la otra es morenita En el día yo me paso con la nube Y en la noche ando con la morenita En el día yo me paso con la nube Y en la noche ando con la morenita Y no quisieran usted una sin pretender Entonces porque es que a mí me lo critican Y no quisieran usted una sin pretender Entonces porque es que a mí me lo critican La rubia sabe que yo tengo una morena Y la morena ya conoce mi rubita Porque no puedo yo vivir sin salud Y mucho menos vivir sin la morenita La gente dice que yo soy un egoísta Ay, ay, si me despido viene un bilingüe muy malatita Y, ay, ay, ay ¡Gracias! ¡Gracias!